Más del clima contigo Raquel, cuéntanos. Gracias Chali, ya es viernes, el fin de semana ha llegado y vamos a estar bajo los efectos de un frente frío en el noreste de nuestro país. Se trata ya del cuarto de esta temporada, estará afectando principalmente a Nuevo León y a Tamaulipas en donde viene un descenso de temperatura y también habrá condiciones de lluvia. La onda tropical número 37 se aproxima al sureste de nuestro país y dejará algunas lluvias en Chiapas mientras la onda tropical número 36 cruza por el occidente. En general las condiciones secas estarán prevaleciendo al menos en el norte de la República Mexicana en donde vuelven los calores para Hermosillo con 36 grados, La Paz 31, Los Capos con nublados parciales y 31 grados. En Tijuana hoy el termómetro llega a los 28, Mexicali totalmente soleado, 31 grados, Juárez y Chihuahua con temperaturas templadas y largos periodos de sol, 25 y 26 grados. Culiacán con 35, en la ciudad de Monterrey y en Ciudad Victoria sí vienen pronósticos de lluvia y a partir de mañana un marcado de descenso en los termómetros para Tampico el tiempo se marca más seco. Hoy en Querétaro, Pachuca, Tlaxcala y Puebla con muchísimo sol, siguen las altas temperaturas al menos hoy. En Querétaro 29, Tlaxcala 26, Puebla 27. La Ciudad de México que hoy va a llegar a los 26 grados así que también seguimos con calor y con tiempo seco aquí en la Ciudad de México, pero el domingo baja la temperatura y puede llover. Zacatecas, Aguascalientes, Tepic, Guadalajara y Colima solo con algo de nubosidad, pero en Tepic, en León, los largos periodos de sol van a estar prevaleciendo. Guanajuato 27 grados y Morelia también con ese calor 28 grados. En Acapulco puede haber algunas lluvias a partir de las 8 de la noche. Hay un 50% de probabilidad de que esté lloviendo en esa zona. En el puerto de Veracruz hoy 32 grados, el fin de semana cambio meteorológico con algunas lluvias y evento norte. Cuernavaca 29, Oaxaca caluroso y seco, al igual que Villahermosa que se va hasta los 34 grados. En Tuxtla Gutiérrez habrá 33, Tapachula ligeras lluvias, también precipitaciones. Es un 50% de probabilidad de que esté lloviendo en la península de Yucatán. Para Campeche con 32, Mérida 34, Cancún, Cozumel y Chetumal ligeras lluvias 30 y 31 grados de máxima. Charly. 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 Gracias.